Israel amaga una y otra vez con invadir la franja de Gaza por la vía terrestre, es decir, abrir las fronteras que Israel tiene selladas y meter soldados, meter tanques de guerra y dice ir a destruir los túneles del Hamás. Ya el ministro de defensa de Israel lo había dicho en reiteradas ocasiones, no van a combatir con seres humanos sino con bestias humanas y dice vamos a arrasarlo todo en la franja de Gaza, de esto se hablará épicamente en los próximos 50 años. El mismo Netanyahu habla de que Israel es la luz y el Hamás es la oscuridad, habla de combatir a sangre y fuego al enemigo y además tiene el descaro de decir que va a rendir cuentas cuando eso termine. Sin embargo, a pesar de que hay 300 mil reservistas del ejército de Israel, porque se hizo una convocatoria bastante grande, la invasión terrestre no ha tenido lugar. Hay analistas que señalan, sin información precisa, obviamente especulaciones, pero pensando en los escenarios, que no entra allá porque no tiene el respaldo 100% de Estados Unidos. Hay otros que dicen no, 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 el respaldo sí lo tiene. Lo que no tiene en este momento es que todavía la ayuda física que Estados Unidos está mandándole no ha llegado. Hay otros que dicen no, no, no. Es que Hezbollah en los primeros días posteriores a ese 7 de octubre, en donde él jamás sorprendió al mundo con escenas verdaderamente terribles, secuestrando israelíes en el sur de Israel y también asesinando personas, 1,400 personas asesinadas. Bueno, Israel dijo vamos a destruirlo todo, pero posteriormente el Hezbollah respondió que ante una invasión por tierra, entonces Hezbollah abriría un segundo frente, pero sería en el norte de Israel. La milicia libanesa shiita, el Hezbollah, el mismo que ya le hiciera dos históricos agravios a Israel, uno cuando le echó a patadas en 2001 del sur de Líbano y dos cuando políticamente lo derrotó y moralmente también lo derrotó en la guerra del año 2006. Y digo política y moralmente porque en el caso de esa guerra de 2006, 1,200 muertos libaneses, la mayoría civiles, pero los casi 200 soldados israelíes que murieron casi todos eran militares, gente que se dedicaba justamente a portar armas y a entrar en batalla. Y eso moralmente fortaleció potencialmente al Hezbollah, que también es un partido político y que es desde los acuerdos de Taif en 1989 el único grupo paramilitar que comparte escenario con el ejército libanés, pero que además es más fuerte que el mismo ejército libanés y tiene mucha más experiencia en batalla, sobre todo con Israel, pero también en el marco de lo sucedido en Siria, en donde miles de combatientes del Hezbollah derrotaron al Estado Islámico. En ese sentido, pues, vienen varias preguntas. Hezbollah no actúa solo, actúa con la camaradería y el patrocinio de Irán. Hay quien estipula que Irán le dona entre 100 y 800 millones de dólares al año, dependiendo el año y dependiendo el tipo de dinámicas en las que se encuentra Hezbollah. Hay otros que dicen que, de hecho, le subvenciona más, pero que cuando no se lo puede subvencionar en dinero, se lo subvenciona en armas y también en entrenamiento militar. Entonces vienen las preguntas. Si Israel entra a la franja de Gaza, Hezbollah finalmente le abrirá un segundo frente con todas las molestias, las desventajas que esto representaría para Israel. Y es por eso que Estados Unidos se está movilizando en el Mediterráneo con el portaaviones más poderoso que tiene. Pregunta número dos. Estamos viendo una especie de guerra fría entre Irán e Israel. Un Irán haciéndole la guerra a Israel a través de Hezbollah para que no haya un enfrentamiento directo por la capacidad que tienen ambos para autodestruirse, además del arsenal nuclear con el que cuenta Estados Unidos, que lo pone al servicio de Israel, e Israel mismo que cuenta con arsenal. La pregunta es, ¿será que Estados Unidos en realidad se acerca a Israel pero el mensaje va directamente para Irán? Aunque ahora dicen que no buscan problemas con Irán, pero pretenden disuadirlo de que no se acuden a Israel por el frente norte. Bueno, pues de esto nos va a hablar mi querido amigo Roberto de la Madrid, quien, bueno, conoce el Medio Oriente como la palma de su mano y si alguien conoce la idiosincrasia política, cultural, diplomática y militar también en Irán, es precisamente Roberto de la Madrid, quien por más de 10 años trabajó en aquel país y trabajó además cubriendo la relación de Irán con el mundo exterior, las positivas y también las relaciones ríspidas, duras, difíciles y complejas con Israel, al que denominan el ente sionista que ocupa ilegalmente Palestina, Estados Unidos, el gran Satán y, bueno, pues la milicia chiita, el Hezbollah. Querido Roberto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado desvelarte con nosotros para brindarnos bastante luz con respecto a estos temas. Muchas gracias, ¿no? Pues encantado de estar aquí. Ya sabes que soy tu fan, ya sabes que te aprecio, te estimo mucho y te admiro sobre todo por todo el conocimiento, el análisis, la reflexión que haces acerca de las relaciones internacionales y te sigue mucha gente, así que yo estoy feliz, feliz sobre todo por compartir contigo el conocimiento o tratar de vislumbrar qué es lo que está pasando y pues soy todo tuyo y en lo que yo pueda ayudar y aportar, pues adelante. Muchas gracias, querido Roberto. Sabes que eres completamente correspondido de aquí para allá también. Bueno, en términos geopolíticos, Roberto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y pues a veces uno dice que se puede decir mucho porque en política siempre se dicen cosas, pero lo que cuenta es lo que al final se termina haciendo. Irán ha estado cuestionando, criticando muy duro a lo que hace Israel y Estados Unidos en Palestina y se habla de que ha acelerado también la subvención al Hezbollah. Hezbollah, a diferencia de Hamas, es una milicia libanesa, no es palestina, es libanesa, no es sunita, sino chiita y por eso tiene un acercamiento muy importante para Irán. Pero luego mucha gente los confunde. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el Hamas y el Hezbollah? ¿Y por qué al Hezbollah Israel sí le tiene más, no digamos temor, pero sí le preocupa más, sí le quita el sueño y no Hamas, por ejemplo? Pues no se lo quitaba hasta hace poco, ¿no? Jamás. Bueno, sí hay una gran diferencia. Se cumplen 40 años, justamente en 1983 fue el atentado en donde más estadounidenses murieron después del 11 de septiembre, que justamente Hezbollah hizo un atentado y murieron varios, más de 100, ciento y tantos, no recuerdo bien, bueno, yo era muy niño, pero más o menos la historia dice eso, en donde murieron marines, marines de Estados Unidos y Hezbollah pues siempre ha sido un ejército, más que milicia, un ejército pues muy formado, muy entrenado, a diferencia de Hamas, ¿no? Hamas si es una milicia, si es un grupo militar, un grupo también político que se encarga de dirigir y gobernar la Franja de Gaza, pero Hezbollah no, Hezbollah es un ejército bien dotado, bien preparado, mucho más preparado que el propio ejército de Líbano, de hecho pues ellos tienen más poder y más capacidad de decisión y para los que siempre critican el movimiento terrorista, Hezbollah, bueno pues Hezbollah tiene representación política en el Congreso, en el Parlamento de Líbano y pues esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, si hay un apoyo político, hay un apoyo, digamos, democrático, porque hay gente que lo sigue, que son sus militantes políticos, sus hinchas, digamos, como si fuera fútbol y recibe un patrocinio muchísimo más grande de Irán que Hamas, ¿no? Hamas en su tiempo, hace como cinco años, en una rueda de prensa pública, reconoció el apoyo, aunque Irán no lo quería reconocer públicamente y eso pues, no sé, perfectamente porque no quería que se enteraran, pero jamás al público, al mundo dijo que, y agradecía mucho Irán, pues todo el apoyo financiero, sobre todo de misiles, misiles reales, pedazos de misiles que se los enviaban por diferentes partes y que ellos los ensamblaban en la franja de Gaza. Sin embargo, Hezbollah recibe directamente transferencia militar de inteligencia tecnológica, los misiles de precisión que tiene Hezbollah, pues son producto de la investigación de los científicos iraníes y de la transferencia que hace Rusia a Irán o que ha hecho Rusia a Irán, tecnológica militar, y que también eso va a dar a Hezbollah. Entonces, sí, hay una gran, gran diferencia. El enemigo más grande, pues sí, sería Hezbollah. Sin embargo, Israel y Hezbollah siempre han estado midiéndose y con mucho cuidado para, solo escaramuzas, pero para no entrar en una guerra como en la del 2006, donde claramente Hezbollah se impuso a Israel, aunque Israel no lo quiera reconocer, pero sí, Hezbollah le está torciendo el brazo a Israel y a Israel, pues lo único que le quedaba en ese entonces era usar sus armas nucleares. Oye, yo creo que Israel tiene una tecnología, pues bastante amplia como para poder saber cuáles son los movimientos de Hezbollah. Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán y sin duda, pues con el conocimiento, no directo obviamente, pero sí con el conocimiento de las tácticas y de los nuevos avances militares, no todos, por supuesto, sino los que Rusia ha querido pasarle a Irán. Entonces, sí hay una gran diferencia. No sé si te contesto con esto. Claro que sí, y yo nada más añadiría que lo que los hace o que les da una causa común es que jamás surge como un movimiento de resistencia que elige métodos violentos para atacar a Israel, pero Hezbollah también. Era cuando Israel ocupaba ilegalmente el sur de Líbano a inicios de los años 80, pero el Hezbollah, pues fue más frontal, recibió más apoyo en su momento y pudo echar finalmente a Israel en el año 2001. En ese sentido, mi querido Roberto, quiero mostrarte un video audio de un canal de estos que tienen millones de seguidores en España, propagandistas de Israel, propagandistas de Estados Unidos, y dos apologistas de la OTAN, que hacen un análisis particular de las capacidades materiales del Hezbollah, y te pediría en un minuto más o menos, minuto, minuto y medio, tardas este video, si me ayudas a verificar que lo que ahí dice, pues, es serio o desmitificar, porque a partir de eso, de lo que respondas, entonces complejizaría más la discusión, pero sé que la capacidad que tienes. Antes de que me pongas el video, para cerrar un poquito más el punto entre las diferencias de Hezbollah y Jamás, bueno, Jamás profesa la religión islámica, pero, como tú decías, solo para apuntarlo, son suníes, y Hezbollah, pues, son chiítas. Hay una diferencia ahí abismal, porque, bueno, aunque sean musulmanes, unos no creen en una cosa y los otros contradicen la otra, ¿no? Entonces, como que son de la herencia, por ejemplo, directa del profeta, y los otros, los suníes, que no son herencia directa del profeta, sino de los califas, que el profeta Mahoma les heredó la palabra y les encomendó la tarea de continuar esparciendo el islam. Entonces, hay dos ramas verdaderamente diferentes en ese sentido. Jamás sería suní, sería más cercana a los extremistas de Arabia Saudí, y Hezbollah, pues, sería muy radical, más cercano a los radicales o a los ultraconservadores de Irán. Esa es una diferencia que no debemos de perder de vista. Y incluso, como una anécdota, y aquí vienen mis anécdotas, en alguna ocasión, cuando Israel atacó a Hamas, Irán siempre interesado, y ahora explico por qué interesado, Irán incluso envió decenas de litros de sangre de iraníes que donaron con mucho gusto sangre para la causa palestina, y los suníes en Palestina, Hamas y otros suníes tiraban la sangre, abrían las bolsas, y a pesar de estar necesitando sangre, las tiraban porque decían que la sangre chií no era digna de un musulmán suní. Entonces, más o menos como para que vayamos midiendo el agua de la gran complejidad que se juega en Oriente Medio. Y otra cosa, la causa común que los une a todos, tanto a Hamas, como a Hezbollah, como a la yihad islámica, como a las brigadas, y como a Irán, sobre todo a Irán, como cabeza de toda esta resistencia islámica, resistencia islámica, tampoco perder de vista esta palabra, que no solo ya es la causa palestina, sino que es la resistencia islámica, es que en 1979, la primera cosa que hizo cuando derrocaron al Shah, el Ayatollah Khomeini, es no atender al pueblo iraní, no dar un discurso, más bien no repartir la riqueza que se había prometido para el pueblo iraní, sino lo primero que hizo fue ir a dónde, a destrozar la embajada de Israel en Teherán y poner ahí la representación de Palestina, porque hasta el día de hoy el líder supremo, Hameneí, no reconoce que la solución sea los dos estados, sino reconoce que solo es territorio palestino todo, desde Haifa hasta Jordania y que la única forma de que haya paz ahí es que los palestinos, pues quizá ya de una forma más suave, hagan un referéndum y decidan qué hacer con todos los territorios que son ocupados para Irán, es absolutamente todo, o sea, no se reconocen ni siquiera los tratados de la ONU en el grupo más selecto que dirige a Irán. Entonces, eso es lo que da la causa común a todos los demás, esa resistencia islámica de que es muerte a Israel, jurada, perjurada, prometida y sentenciada por la religión islámica vista desde la República Islámica de Irán. Esto es ya el panorama un poco para cerrar esa pregunta de cuáles son las diferencias y cuáles son las simpatías entre todo este eje de resistencia. Perdóname, Jesús. Al contrario, muchísimas gracias. Qué bueno que amplías más, porque es importante. Tú estuviste viviendo allá, interactuando con diferentes actores y por supuesto que eso es muchísimo más certero que lo que desde Occidente, pues finalmente se nos filtra la información. Así que gracias por eso. Dicen esto en un canal que se llama VisualPolitik, en donde generalmente tienden a ser muy pro Israel, muy pro Estados Unidos y muy pro la OTAN. Y el argumento que dan al ver de las capacidades materiales de Hezbollah es precisamente que Hezbollah cambiaría la ecuación, ya no le quedaría tan fácil a, en este caso, Israel, como le está saliendo la batalla contra el Hamas. Y bueno, te pediría tu opinión después de escuchar las cifras que nos dan. En 1989, cuando el acuerdo de Taif dispuso que Hezbollah fuera la única milicia paramilitar permitida en Líbano, su brazo militar ha adquirido un poder enorme. Y sobre todo tiene hombres, muchísimos hombres. Según su líder Hassan Nasrallah, en 2021, por ejemplo, Hezbollah contaba con unos 100.000 militantes en sus filas. Y aunque algunos análisis de inteligencia internacional rebajan esa cifra a unos 20.000 efectivos regulares y a entre 20 y 30.000 reservistas, en cualquier caso hablamos de la que se considera la fuerza armada no estatal más poderosa de todo el planeta. Tanto es así que se considera que Hezbollah es bastante más poderoso que el propio ejército regular del Líbano. Además, y a diferencia de buena parte del ejército israelí, en este caso sí tienen experiencia de combate terrestre muy reciente. Y es que, veréis, sí, los israelíes son muy buenos en operaciones aéreas y en inteligencia, pero no está claro hasta qué punto lo son en las operaciones terrestres. Como mínimo, no tienen tanta experiencia reciente. Hezbollah, en cambio, cuenta a día de hoy con miles y miles de hombres que han combatido junto a las tropas de Bashar al-Assad en Siria. Ojo con este detalle, porque lo cierto es que las tropas de Hezbollah saben perfectamente lo que es luchar en el terreno y eso, llegado al caso, puede ser una ventaja muy importante. Ahora bien, ¿por qué decimos que Hezbollah es realmente la clave para Israel y, en general, para la evolución de este conflicto? Pues, veréis, básicamente lo decimos porque aquí estamos hablando de un ejército perfectamente equiparable al de muchos países. No hablamos, por tanto, de un mero grupo terrorista que va en jeeps y pick-ups modificadas en un taller de mala muerte. Para nada. Hezbollah es un grupo que cuenta con armas relativamente avanzadas, como tanques y lanzadores de artillería procedentes, sobre todo, de Irán y de Rusia. Y, ante todo y por encima de todo, tiene misiles. Muchísimos misiles y cohetes. Para que os hagáis una idea, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Hezbollah cuenta con alrededor de 130.000 cohetes y misiles. Sí, sí, no me he liado con el número. 130.000. Una parte de este arsenal está formado por cohetes de artillería tierra a tierra portátiles no guiados. Sin embargo, también tiene numerosos misiles antiaéreos y antibuque, así como misiles guiados de alcance medio, capaces de atacar objetivos concretos muy adentro del territorio israelí. Esto es mucho, muchísimo más que lo que tiene jamás a su disposición. Y por eso, se considera que si Hezbollah decide, a día de hoy, entrar en un conflicto armado contra Israel, daño podría ser considerable. Sí, Israel sigue siendo más fuerte, pero el daño podría llegar a ser muy importante. ¿Qué opinas, mi querido Roberto de la Madrid? 20.000 milicianos del Hezbollah, como dice este centro de estudios estratégicos, o 100.000, como dice Hassan Nasrallah. 130.000 misiles de mediano alcance, pero también baterías antiaéreas, o prácticamente seguimos hablando de un grupo que podría ser neutralizado fácilmente por Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que Estados Unidos sabe que no lo puede neutralizar tan fácil. De hecho, no lo puede neutralizar así de simple, sino sería una guerra larga. Sí, yo creo que son mucho más de 100.000, porque tienen, y aquí por eso insistía al principio, la religión es muy importante. La gente que sigue a Nasrallah, porque lo pronuncia mal este señor de España, es Hassan Nasrallah, el líder de, ahí está, ahí lo estamos viendo, el líder de Hezbollah, o Hezbollah, como dicen algunos. Pues, este señor está súper preparado, es una persona muy inteligente, adiestrada completamente por Irán, y sabe perfectamente que el talón de Aquiles de Israel, es que si bien Israel tiene toda una gran tecnología avanzada y de grandes capacidades, lo que no tiene Israel es, uno, el gran compromiso, sino por decirlo también fanatismo, de sus propias fuerzas, y Hezbollah, pues sí lo tiene. Dos, lo que no tiene Israel, pues es la preparación en combate, o sea, la experiencia, la gran experiencia que tiene en combate, porque Hezbollah, bueno, pues tiene células mucho más allá de Oriente Medio, y tiene una gran experiencia de lucha cuerpo a cuerpo, calle por calle, en este tipo de guerras callejeras, de invasiones, de cualquier tipo de guerra, de guerrillas, o de guerra en campo de batalla, Israel, pues no lo tiene, no lo tiene, sus hombres no están preparados para eso, están preparados para jugar a la guerra desde un control room, desde un cuartito, con un joystick, y pues apretar botones, o cuando mucho, pues volar un caza, un F-18, un F-16, y desde ahí dispara, esa es la experiencia que tiene, entonces Hezbollah, pues ahí va ganando, y donde gana rotundamente, es en la capacidad de misiles que tiene, a lo largo de estos últimos 10 años, la transferencia que ha hecho Irán de dinero, y la transferencia que ha hecho Irán de misiles, son, pues yo creo que hasta 200 o 300 mil misiles, o sea, es algo, una cantidad enorme, que Israel sabe que aunque su domo de hierro, cúpula de hierro, que es este sistema de defensa antimisiles, sea muy eficaz, no va a poder con un enjambre de cientos, miles de misiles cayendo sobre las principales ciudades israelíes, y esto dejaría en llamas, ¿por qué no ha pasado esto a través de los años? Porque Irán sabe bien que tienen una destrucción mutua asegurada, sabe bien también Irán que si Hezbollah ataca a Israel en estos últimos 10 años o 20 años, Israel podría fácilmente atacar con misiles estratégicos nucleares las principales ciudades de Irán, y Terán inmediatamente mandaría la orden a Hezbollah de que dejara de atacar Israel, y entonces, pues por eso es que nadie se ataca, y solo hemos visto en estos últimos 20 años, pues escaramuzas, golpes fuertes, atentados dramáticos en ambas partes, sangre, pero no un enfrentamiento ya de guerra caliente abierta, esto es lo que los detiene, y no sé si más o menos te estoy contestando con esta configuración del mapa. Otro de los factores que tiene Hezbollah, pues es indiscutiblemente, además de la orden de Irán, también, por supuesto, de manera pública el apoyo de Irán, es decir, que si Hezbollah se encuentra en aprietos, pues Irán inmediatamente intervendría, porque pues también no hay que ser muy inteligente para entender que es creación de Irán Hezbollah, y que pues obedece la agenda de Irán, entonces, no es que Hezbollah y Hassan Orrallah en sus discursos se maneje solo, sino que esto es consensuado, aprobado, dirigido desde Terán. De hecho, mucha gente decía, muchos y Aníes decían que el propio Hassan Orrallah daba sus conciertos, digo, sus conciertos, sus discursos, es que parecía concierto, porque son miles de personas que de verdad, de corazón, sacan su banderita amarilla y apoyan a Hassan Orrallah y lo ven como uno de los guías, aquí viene otro de los puntos, a Netanyahu ni a ningún general israelí y lo ven como guía espiritual, pero mucha gente que milita en el ejército de Hezbollah ven a Anarallah como un guía espiritual, entonces, bueno, pues ahí hay todavía más contrastes, pero bueno, dice mucha gente que los discursos de Hassan Orrallah pues no, nunca, nunca los daba en Beirut, sino que los daba en algún lugar escondido en Terán, así que, pues de eso más o menos estamos hablando. Terán ha dado la orden de que Hezbollah ataque porque sabe que Israel también podría contraatacar, Israel se vería devastado, pero Israel también. Perdón querido, perdón que te haya interrumpido, pero me quedé pensando, recientemente el ministro del exterior de Irán se encontró en Catar con Ismael Janille, el líder de Hamas y pues Ismael Janille desde Catar en un lugar seguro pues habla y mueve fichas, etcétera, etcétera. Entonces sería una analogía similar, es decir, hay ahí ejemplos análogos con Nasrallah quizás en Irán y desde Irán evitando que lo alcancen en el, porque en el Líbano es un blanco fácil para el servicio de inteligencia de Israel. Claro, sobre todo porque en el Líbano quien manda más, bueno, se pelean ahí justamente el mando y el poder, es Arabia Saudí, recordemos cómo secuestraron a Hariri y el primer ministro, o sea, que, ¿quién se da el lujo de secuestrar al primer ministro del Líbano, llevárselo a Riyadh, meterlo ahí, ahí en una habitación, en un hotel y a obligarlo a que desapareciera y luego apareció por ahí? O sea, el poder que tienen tanto Arabia Saudí e Irán en el Líbano pues es dramáticamente inmenso y efectivamente, o sea, no solo el servicio israelí o Estados Unidos, sino que Arabia Saudí también tiene ahí su inteligencia que siempre ha estado hasta hace unos años completamente, claramente al servicio o en contuberrio con Estados Unidos y las malas lenguas dicen que también con Israel, de hecho, había visitas de gente judía por ejemplo en Bahrein también que se reunían con los jeques entonces, bueno, pues ahí es un mar de traiciones y de contrainteligencia tremenda que efectivamente probablemente pues Hassan Arroland nunca haya estado o no esté en el IVA, ¿no? Igual Ismail Janille que está en Qatar y por ejemplo hoy Erdogan negó que le haya pedido a los líderes de Hamas porque no solo es Janille sino que también hay otros líderes y también de la yihad islámica y de las brigadas yihadistas o islámicas que están en Gaza y en Palestina que pues también los altos mandos están en Turquía, en Estambul, en Ankara y esto no me gusta Jesús a mí desde que era estudiante yo pues me unía a la causa palestina pero esto supera la causa palestina esto tiene mucho mucho más que ver con el orden geopolítico y la lucha de poder del ajedrez geopolítico que con una causa palestina en donde de verdad se proteja el pueblo palestino porque no me imagino que un líder que está espiritualmente comprometido con una causa por la cual puede perder la vida agarrar el fusil pues esté en un hotel de lujo en una casa de lujo o tranquilamente en un lugar como Qatar que pues no hay inseguridad o que esté cerca de Erdogan o que esté ahí protegido por la seguridad que hay en las calles de Turquía independiente de los atentados pues como que no no cuadra con una causa noble y ahí entonces podríamos pues también analizar los puntos Jesús sí sin duda como dices bueno estaba yo escuchando a diferentes analistas que llevan tiempo estudiando el Medio Oriente que dicen que en el Medio Oriente difícilmente se sabe qué va a ocurrir en dos en las siguientes dos horas o difícilmente se sabe cuántas horas o cuántos minutos va a durar una amistad que parecía irremediable e indestructible o por otro lado dicen que quizás las enemistades no sean eternas cambiarán cambiarán las amistades pero no los intereses y las amistades duran lo que el interés lo que el interés indique que deben durar por lo tanto vemos una complejidad enorme en donde participan Qatar Emiratos Árabes Unidos Turquía Arabia Irán bueno mismo Hezbollah que tenía acuerdos con Israel de intercambio de prisioneros y que de pronto algo se reventó algo se rompió y vimos lo que aconteció en el año 2006 Roberto en ese sentido cuál es tu hipótesis con respecto a por qué Israel que tanto ha blofeado con invadir la franja de Gaza no lo ha hecho jamás le espera le depara una sorpresa a Israel es la falta de experiencia de los jóvenes israelíes que integran el ejército de que mueran empiezan a caer muchas víctimas en la franja de Gaza o le temen a que Irán a través de Hezbollah les abra un frente por el norte de Israel yo lo que creo es que no saben qué hacer y creo que no saben qué hacer y es una creencia porque es una especulación hace poco alguien me preguntó más o menos algo así y yo le dije mira si supiéramos y yo creo que las únicas personas que saben y quizá ni lo sepan porque sepan más o menos la mitad son las gentes de inteligencia de Estados Unidos de Israel las gentes de inteligencia de Irán quizá de Rusia quizá de Hezbollah y quizá de Hamas algún miembro de inteligencia de estos cinco o seis nodos ellos podrían saber no exactamente sino más o menos qué está pasando entonces si ellos mismos yo creo que no lo saben bien claro porque no son la otra parte yo creo que Israel está atorado y no sabe qué hacer y no sabe qué hacer por las siguientes tres hipótesis que yo tengo yo creo que este conflicto que estamos viendo que me rehuso pero bueno hay que ponerle un adjetivo pero conflicto guerra pues es como difícil usarlo porque la guerra ha estado ahí desde hace 70 años el conflicto ha estado más es milenario sino esta llamarada este ataque sorpresa de Hamas no creo todos están yendo los medios occidentales se van por el lado de que Hamas el malo de pronto pues atacó alguien más un poquito más inteligente como Antonio Guterres que el día de ayer se le ocurrió decir que el ataque de Hamas no sucedió del vacío o sea no sucedió de la nada sino que pues esto obedece a muchas otras cosas a un contexto histórico multifactorial y no anacrónico uy bueno pues ya Israel me está pidiendo la cabeza de Guterres pero aún así esa gente esa gente ese tipo de gente se va también por pues decir o denunciar que ha habido un conflicto ahí y yo creo yo creo esto es muy personal Jesús que no obedece a ninguna de esas dos cosas no ni es que jamás haya sido malo ni es que obedece a un conflicto eterno donde Israel haya sido el opresor yo más bien creo que esto obedece al timing al momento a la cadencia al ritmo que está viviendo el mundo entero no sé a mí como una mera especulación pero basada en hechos o sea es decir no estoy hablando así nada más de esta es mi creencia bueno no si es mi creencia pero ¿por qué creo esto? bueno vamos a basarnos en hechos y por eso entonces podría ser a lo mejor una hipótesis tú eres más doctor para eso que yo ¿qué es lo que veo de hechos? bueno los hechos que estoy viendo es que tres bandos están diciendo ups el mundo está tremendamente mal para mí o el mundo está tremendamente prometedor para mí o el mundo es un caos y esto no me conviene a mí entonces estoy hablando de un bloque que quiere conservar la supremacía de Estados Unidos y que ve que se le está desmoronando el camino y que probablemente es hoy o nunca y que es hoy o nunca pues necesitamos un reset un reset y eso se hace y lo saben hacer muy bien con guerras como la segunda guerra por el otro lado también podríamos suponer que otro bloque un bloque que piensa en un globalismo sano en un globalismo en donde la injerencia de Estados Unidos no gobierne golpe e imponga y que se favorezca el libre comercio en el sentido de ganar ganar me estoy refiriendo al partido comunista chino al bloque aparentemente ruso alineado hacia el chino y que dicen este es el momento de ahora o nunca es decir hay momentos en donde podemos también hacer un reset y entonces se puede implantar este nuevo modelo que andamos buscando y el tercer punto y el tercer punto es un Israel desesperado interno encabezado o más bien la cara visible Netanyahu de ultraderecha que dice Israel se está desmoronando por completo y el peor enemigo de esto de hecho esto se ha escrito en el New York Times y en los propios periódicos de Israel desde hace seis meses un año y dos años ya se venía alertando que el peor enemigo no era ni Irán ni Hezbollah ni Hamas ni la causa palestina ni Cisjordania ni nada de eso que el peor enemigo de Israel era la división la fractura el rompimiento y la desconfianza social y espiritual que tenían y que se estaba viviendo dentro de Israel en la sociedad porque todavía un gobierno fragmentado pues se puede resolver o los mandas matar pero cuando la propia sociedad israelí está en efervescencia en violencia pidiendo la destitución de su propio gobierno diciéndole dictador a sus propios gobernantes y otra parte defendiendo y diciendo que no que están y hay una confrontación de guerra civil el peor enemigo está dentro de Israel entonces también es ahora o nunca esto conviene a estos tres polos es decir que cae como anillo al dedo a Netanyahu una explosión así porque de hecho a los dos días después de que estallara esto del 7 para el 9 de octubre que estallara el ataque de Hamas a Israel pues curiosamente el acérrimo enemigo rival que lo quería meter a la cárcel el opositor más temido por Netanyahu pues se dan la mano y entonces acepta a los dos crear un gobierno de emergencia para darle todos los poderes a Netanyahu y al gobierno y al consejo de guerra para poder decidir sobre la existencia de Israel bien entonces jamás cae como anillo al dedo para la causa israelí curiosamente para el otro lado repito veo un avance en la desdolarización veo un avance en el grupo BRICS veo un avance en el poder chino de implementar la ruta de la seda y y entonces la parte estadounidense que defiende la hegemonía desde el punto de vista de yo yo y yo y nada más yo soy el que debo de ordenar y imponer mis reglas en todo el mundo pues también podría decir con Ucrania no salió pero a lo mejor con Oriente Medio si sale y lo que estamos viendo el día de hoy da escalofríos Jesús porque si creo que nadie sabe qué hacer pero todos todos los actores si están llevando a todos a un lugar en donde ya no va a haber punto de retorno porque se están acercando demasiado incluso China envió seis barcos de guerra y uno de sus barcos más importantes en el avance tecnológico que parece un barco del futuro destructor con todo el tipo de armamento novedoso ya están llegando ahí a Oman a la entrada del Golfo Pérsico el Reino Unido manda a sus destructores y aviones espías bueno hasta España va a mandar un barco de guerra bien entonces si todos los actores y Hezbollah están llegando se están acercando demasiado en una especie eso si lo creo en una especie de bluff y de mostrar músculo pero va a llegar un momento en donde ya no se van a poder echar para atrás para atrás incluido el Israel que prometió tanto la invasión a Gaza y que ahora no sabe qué hacer porque dice bueno invadimos a Gaza y si ganamos qué hacemos y si perdemos qué hacemos un Biden que el público promete toda la ayuda total a Israel pero que les da sus calambres a los propios israelíes al apoyar la solución de dos estados cosa que para los israelíes el gobierno dice no nos apoya o no nos apoya entonces este mar de ambigüedad hace que Israel se quede así como invado o no invado independientemente si gana o no gana porque el mismo Israel no sabe qué hacer si gana en Gaza qué va a hacer no va a poder gobernar eso si pierde en Gaza pues va a ser incluso el jaque para la desaparición del propio estado israelí el mismo Hezbollah entro no entro si ataca entro pero y entonces los portaaviones de Estados Unidos a lo mejor pueden atacar Terán y eso me obligan a dejar o sea todo hasta ahora creo que es un blog pero sí es un blog que está llevándonos a un punto quizá de no retorno regresando a la parte de las tres hipótesis ya te expliqué la que podría ser motivada por Israel el ataque de Gaza es decir que Israel podría estar en complicidad con Hamas o si esto es mucha conspiración Israel sabía que Hamas iba a atacar y entonces movió sus fichas para hacerse de la vista gorda para que atacame atacame pum atacame atacas y entonces sirve de un gran pretexto para unificar la sociedad israelí y para deshacerse de todos los problemas internos que tiene Netanyahu sirve del otro lado unos Estados Unidos que ven cómo se pierde el poder y cómo China y Rusia se están apoderando y acercando cada vez más a lo que tenía Estados Unidos en el grado de influencia de determinación y decisión en Oriente Medio y en lo que llaman el sur global entonces una guerra viene perfecto y por el otro lado también China y Rusia podrían estar viendo un escenario en donde digan pues una guerra también nos conviene porque el dólar está débil Estados Unidos está debilitándose nosotros estamos teniendo un poco más de injerencia y de respeto y de poder en todas en muchas zonas del globo entonces una guerra nos conviene a China le conviene una guerra porque está tratando de implementar ya demasiado porque ya lleva 10 años de la iniciativa de la ruta de la seda la ruta que va justamente que pasa por el puerto de Haifa no hay que olvidar eso siempre detrás de la ración pero bueno los iraníes no les gustaba pero China ha invertido miles de millones de dólares para comprar prácticamente todas las operaciones del puerto de Haifa en Israel a China le conviene que haya disturbios constantes y un fuego eterno entre Israel y Palestina no a él le conviene hacer negocios y para hacer negocios se necesita estabilidad y seguridad para acabar con de una vez por todas para acabar con esto China tiene la inteligencia tiene la tecnología y tiene operaciones especiales que pudieran haber apoyado jamás porque no y desactivar todos los sistemas y hacer hacer una incursión así porque porque es decir bueno es ahora nunca inflamos la región se arma una revoltura y terrible que va a acabar en una guerra caliente regional horrible pero al final habrá paz porque quien pierda o quien gane dejará los problemas a un lado y el otro se impondrá y China podrá tener también entonces analizando estos escenarios y qué curioso qué curioso que justamente en los BRICS se acerca en los BRICS y no en los BRICS de todos modos Arabia Saudí se estaba acercando a China o se acerca a China Irán se acerca a China es más Arabia Saudí por eso es que lo que dijiste de que en Oriente Medio nunca se sabe qué va a pasar me parece perfecto lo que dices porque yo creo que los políticos en todo el mundo son tan corruptos tan desleales tan hipócritas pero Oriente Medio además tiene una magia muy especial un poco de perversión porque utilizan la religión para decir él es el demonio jamás con ese tipo mis principios Alá me dice que no debo y que la muerte para y de pronto veo cómo se dan la mano Arabia Saudí e Irán es una no solo sino hipocresía es una perversión total porque usaron lo más sagrado que pueda tener el ser humano creyente que es la relación con Dios y que con la relación con Dios y en base a esa relación divina juraron muerte a Arabia Saudí después de los últimos 10 años sobre todo de proteger a los hutíes en Yemen y de pronto se sientan y dicen bueno vamos a hacer las paz y todas las muertes allá en Yemen y todo lo que me has matado en Siria y todo el terrorismo que has financiado con los takfiríes tú Arabia Saudí ah no pasa nada ¿por qué? porque a mí me gusta más el dinero que respetar alá o a mi Dios ese es un ese es un ese es un ingrediente muy perverso ¿y quién los sentó a la mesa? China China prácticamente los obligó a dejar a ver su religión vale gorro ustedes siéntense aquí porque por aquí va a pasar la ruta de la seda entonces me parece me parece que no debemos de perder de vista todos esos elementos para suponer que esto que estamos viendo no usa de pretexto una larga una larga larga agonía del pueblo palestino que me duele mucho pero que no tiene hoy yo no creo que tenga que ver mucho en la decisión de haber asaltado y vencido la valla de alta seguridad de Israel que por otro lado he comentado desde que empezó esto desde el 7 de octubre que he visto he visto he estudiado muchísimo la franja verde la línea verde que la línea verde es lo que llaman esta valla de seguridad muro de hormigón de concreto o cuando es de acero tiene tres vallas cuando tiene francotilladores que no dejan acercarse a un palestino menos de 100 metros ya tiene un balazo en la cabeza pero con una precisión así como es posible que se metieron y derribaron eso con una bala mecánica o sea no eso es prácticamente imposible cuando tienen vigilado por drones 24 horas por vía satélite 24 horas por sistemas de láser y de radios infrarrojos 24 horas por equipos especiales eso que estás poniendo ahí o sea es imposible penetrar eso y por si fuera poco desde hace 10 años Israel construyó 15 metros de profundidad eso que vemos ahí es la superficie pero abajo hay 15 metros de profundidad de concreto macizo para que jamás o cualquier otra facción palestina no pudiera ni siquiera intentar hacer un túnel porque se toparía con muchos obstáculos entonces todo eso me indica que ay que curioso nunca penetraron y ahora penetraron porque tuvieron dos años un año de preparación no si hay o una o una o un corrupción o una complicidad o una complacencia por no hablar tan mal si fuera que también estuviera detrás Israel porque los israelíes también se la pintan ellos solos entonces que pudiera haber provocado esto eso es en un punto en el punto de Israel en el punto de Estados Unidos ya lo expliqué y en el punto de China Rusia este eje que podría parecer que a ambos actores a estos tres actores geopolíticos les podría convenir este punto de fuego en esos tres puntos que no sé cuál sea pero que me parece prudente denunciar porque si hay hechos que evidencian que ambos estarían interesados o les favorecería por diferentes razones ahora los actores que están allá adentro pues no saben bien qué hacer porque a lo mejor ni Netanyahu sabe en caso de que no fuera del lado israelí porque dice ¿y ahora qué hago? y que alguno de estos actores de una forma en sombras está asusando o empujando a que haya una guerra vamos a ver en las próximas semanas si Putin o el Kremlin y Washington se reúnen secretamente y para la guerra porque son ellos los únicos que podrían parar la guerra y probablemente la van a parar porque a Rusia no le conviene una guerra así a Irán tampoco le conviene una guerra al propio Israel tampoco le conviene una guerra le conviene una guerra con Hamas para robarse la franja de Gaza pero ya no le conviene una guerra regional en donde intervenga Irán Hezbollah los portaaviones de Estados Unidos los británicos y ahora China también ahí en el Golfo Pérsico eso no le conviene a nadie entonces quizá que quepa la prudencia o la conveniencia y esperemos que aunque sea la conveniencia pues pueda frenar esto Jesús no sé si más o menos este enredo pero que es muy enredoso y muy complejo más o menos te haya podido explicar y comentarles y comentarles sobre todo a la audiencia a nuestros queridos desvelados que las hipótesis son suposiciones las hipótesis los casos hipotéticos es decir los supuestos en la ciencia social se plantean como respuesta a inquietudes y después hay que verificarlos o hay que rechazarlos y esto que hace Roberto magistralmente es plantear tres hipótesis tres escenarios hipotéticos sobre la mesa muy interesante Roberto y sobre todo que le das un enfoque estructural muy bueno que nos permiten ver la que nos permiten ver el bosque completo más allá del movimiento que hacen las hojas o que hacen incluso los propios árboles y eso siempre tener una mirada general del bosque ayuda muchísimo porque si no se pierde uno en el movimiento de las hojas y el riesgo que no está mal ver el movimiento de las hojas o de las ramas pero el riesgo es que nos perdemos de la fotografía completa Roberto se publica esto mira que nuevamente desde Irán plantean esto que lo dice el líder supremo de Irán Estados Unidos es cómplice indiscutible de los crímenes de Israel en Gaza me parece que es una obviedad toda esta crueldad dice no llevará ninguna parte y la victoria pertenece a la nación palestina algo que venimos escuchando desde 1979 cuando gana la revolución islámica y lo que me llama mucho la atención es que en el parlamento de Irán hacen este cántico bueno esos cánticos significan muerte a Israel muerte a Estados Unidos muerte a Israel ¿puedes volver a repetirlos para ver si trato de escuchar bien? ¡Arta de Israel! 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 bien bien sí 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 exactamente dice muerte a Israel y también corten la cabeza a Estados Unidos sí bueno muerte a Israel diplomáticamente pues ya se perdió digamos esta esta este guardar las formas que históricamente existían la diplomacia del mismo Joe Biden desde que llegó como que inauguró la grosería directa cuando decía Putin es un asesino va a pagar va a pagar caro y decías oye espérame no la vi venir Putin es un carnicero ¿no? y de pronto vemos esto ¿no? merece la muerte merece esto se van perdiendo las formas y lo que tú dices me parece que es clave mi querido Roberto porque efectivamente ¿qué va a pasar cuando todos estén ahí presentes y luego ya no se puedan echar para atrás? es decir tengan que seguir al frente como ocurrió en la primera guerra mundial la supuesta guerra que acabaría con todas las demás y después cuando ya empezaron a mover los trenes empezaron a mover a los grandes ejércitos ya no había esta capacidad para comunicarse decir oigan espérense deténganse y la vorágine se los llevó prácticamente a todos y fue un gran conflicto que no se selló sino hasta 1945 con las consecuencias que ya sabemos ¿no? Irán blofea Roberto en caso de que se dé una guerra está listo para sacrificarse por la causa palestina o ha sido tan inteligente que ataca a Israel a través del Hezbollah ¿cuál es tu lectura al respecto? es decir este blofeo que hace porque a mí me queda claro cuando sale Hamas a decir vamos a destruir a Israel pues es bluff no, no es imposible cuantitativamente que lo haga pero Irán tiene capacidades militares es un estado produce tecnología no está bajo ocupación y tiene acceso a respaldo económico de armas transferencia tecnológica de países como China o Rusia entonces es otro digamos es otro nivel de combate con si con Hezbollah es otro nivel de combate bueno pues con Irán sería otro nivel todavía muchísimo más elevado ¿tiene capacidad para defender en los hechos este bluff de muerte a Estados Unidos muerte a Israel y apostarlo todo por la causa palestina o es bluff no, no bueno a ver vamos a ir desmenuzando y separando Irán siempre brofea Irán no tiene la capacidad para cumplir muerte a Estados Unidos eso es un mega bluff lo ha venido repitiendo y ha perdido las formas desde 1979 bueno 1979 no la revolución islámica exactamente ese día sino después de la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos porque incluso cuando se rocó al Shah pues quedaron bien con Estados Unidos pero tuvieron que pasar unos meses para que este es otro tema para que otro día hablemos de él pero este a partir de ahí pues perdieron todas las formas siempre ha sido muerte a Estados Unidos o sea vivir en Terán es fascinante porque te encuentras grafitis y te encuentras dibujos bien hechos con deseándole la muerte total a Estados Unidos y al pueblo estadounidense y a todos después ya últimamente el aviatola Jumeini como muy inteligentemente decía bueno no es al pueblo de Estados Unidos sino es a los gobernantes pero de todos modos muere Estados Unidos entonces eso sí es un bloc porque pues no hay no habría capacidad para derrocar a Estados Unidos solo que tuvieran agentes infiltrados en el pentágono y de adentro pues volara en mil pedazos de Estados Unidos lo cual también sería un poco probable lo que sí tiene es por ejemplo el poder para borrar a Israel y caemos otra vez a lo del principio sí tiene el poder Irán para borrar del mapa a Israel por supuesto pero Israel también borraría del mapa o sea no podría ser tan rápido de borrar del mapa a Israel sin que Israel no pudiera contestar es más Israel también tiene la inteligencia y quizá una inteligencia más avanzada que la de Irán para saber que vendría un ataque iraní y entonces ya Israel estaría también mandando su respuesta y sabríamos que ahí perderían los dos y los dos quizá se borrarían del mapa Irán quedaría devastado cinco ciudades Isfahan Shiraz Terán por supuesto la capital Tabriz van a la base a la mejor hasta abajo los principales pozos petroleros quedarían invadidos de radiación con cabezas nucleares de Israel esto es más que sabido y Irán Israel estaría borrado del mapa con una lluvia de centenares de miles de misiles de todo tipo de parte de Irán que tiene la capacidad y la precisión para caer bien y borrar del mapa también a Israel entonces ese si no es bluff pero lo demás lo demás estaría muy difícil es decir que Irán se involucre la causa palestina para salvar a los palestinos pues no no por lo menos directamente el asunto de apoyar a palestina no es porque quiera apoyar a palestina sino es porque quiere quitar a Israel de encima no es en realidad la esencia no es el apoyo al pueblo palestino la pobre injusticia que ha sufrido palestinos sino es que la constitución del estado israelí sirvió como una estrella de sheriff en la región y eso no le gustó ni a los países árabes ni mucho menos a Irán entonces Irán pues tiene una muerte sentenciada a Israel porque no quiere que esté ahí como el representante de los intereses de las corporaciones entonces quiere borrarlo del mapa y como lo borramos del mapa bueno pues apoyando la causa palestina el pueblo iraní hay que la pregunta que haces es muy grande porque pues quizá el gobierno esté muy decidido pero yo calculo que tres cuartas partes de la sociedad iraní no quiere una guerra no quiere una guerra con Estados Unidos no quiere apoyar al pueblo palestino no le importa apoyar al pueblo palestino no quieren absolutamente nada que ver con Israel o estar bombardeando Israel lo que quieren es vivir en paz sacudirse el peso y la opresión de los del gobierno islámico y sobre todo lo más importante mejorar su economía eso es lo que quiere el pueblo iraní entonces cuando tú le preguntas a ser una iraní de a pie te va a decir a mí no me importa apoyar al pueblo palestino no tenemos que comer ah pero si están apoyando hay mucha gente mucho mucha gente con nostalgia así como hay en México con nostalgia azteca hay más gente y más proporción de nostalgia persa en Irán que la proporción de nostalgia azteca en México y qué significa una nostalgia persa que no quiere la religión islámica que ven al del turbante como una imposición que dicen sabes qué es que yo no lo quiero porque el turbante representa el mundo árabe el mundo que inventó el islam el mundo de de Mahoma tanto es así que cuando hubo un atentado hace unos cinco años en Kerbalá en Irak había mucha gente sin comer en Irán pero Irán gastó miles de millones para enviar ayuda a Irak y la gente en Irán se quedaba sorprendida y repudiaba los actos del gobierno porque es claro están defendiendo a su religión árabe que nos tiene sojuzgados desde hace 1300 años pero aquí no tenemos que comer y no nos dan entonces aquí vendría un problema mucho más grave para la propia existencia del gobierno iraní de saber si se meten en una guerra si tienen el respaldo interno cuando yo llegué la primera vez que yo llegué a Irán me encontré con una familia y varias personas y luego amigos que me decían en secreto yo como quisiera que un día llegara a Estados Unidos invadiera Irán para sacudirnos a este gobierno así están las cosas entonces el asunto es que todos tienen algún grado de poder pero es más retórica porque al final de los tiempos en el momento decisivo tendrían que balancear me meto una guerra gano el borro del mapa Israel pero qué pasa con mi pueblo y además sabe Irán muy bien que aunque ganara una guerra a Israel vía Jezbolá vía sus milicias proxy que por cierto es lo que te digo en los últimos en las últimas 24 horas Jesús todas las milicias apoyadas por Irán que no son Jezbolá sino las milicias que están en Siria que están en Irak están atacando todo el tiempo a partir de hace una semana al personal militar de Estados Unidos desplazado en la región están buscando pleito sí pero no lo hacen directamente porque ese es el único recurso que les queda porque saben que si se involucran directamente tienen muchas cosas que perder tendrían muchas cosas que perder porque el enfrascarse en una guerra que no va a ser corta sino va a ser muy larga perjudicaría la existencia y el poder del gobierno iraní en la legitimidad que a ti te gusta mucho ver de legitimidad del propio pueblo iraní que esté protegiendo los intereses del gobierno iraní por irse a una guerra a rescatar a los palestinos está difícil entonces creo que sí le van a medir muy bien todos para saber en cambio por ejemplo Israel que ha tenido una división gigantesca en contra de Netanyahu hoy en día pues esa división se está un poco curando al ver las imágenes todo el tiempo de como los jamases como los milicianos de jamás son el diablo reencarnado y mataron y decapitaron incluso con noticias falsas a niños y bla 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 entonces el pueblo iraní el pueblo israelí sí está casi como más unido habría que ver que las inteligencias de cada gobierno que deciden pero no sé si te satisface esta explicación en cuanto a qué poder en realidad tiene Irán como para irse a una guerra ya sea vía proxy por Hezbollah porque sabe muy bien que si se va vía proxy o sea vía a través de Hezbollah la respuesta va a ser contundente de Israel y también de Estados Unidos y por eso Estados Unidos está enviando dos son dos portaviones nucleares que tiene ahí en este momento también estaba viendo que están llegando F16 más F16 a Oriente Medio porque pues Estados Unidos sabe que no lo va a hacer Irán pero por si se les ocurre pues bueno saben que tendrían una respuesta también inmediata Jesús pues vaya cátedra nos estás dando mi querido Roberto de la Madrid aprendizaje seguro contigo que no haces bluff de ser geopolitólogo y nos estás dando una cátedra de geopolítica gracias por eso por tu honestidad intelectual a la luz de lo que nos has compartido mi querido Roberto entonces la salida inteligente es justamente esta variable interviniente llamada Hezbollah es decir es cierto la lucha directa entre Israel e Irán o entre el mismo Estados Unidos contra Irán pues finalmente amenaza la existencia de Israel como la conocemos en la actualidad pero la salida inteligente de decir no quedarnos con las ganas de darle una sacudida a Israel es esta Hezbollah la variable interviniente Hezbollah pero ¿qué pasaría que ahora que Estados Unidos está acercando su portaaviones con la inteligencia que le pueda proveer Rusia por ejemplo a Irán porque luego la clave de los portaaviones es el ataque sorpresa te pegan te disparan desde lejos porque luego no son tan detectables a pesar de que son gigantescos y se mueven con los mares como ciudades flotantes dueñas de los mares pues esa es su gran ventaja pero si luego Rusia les echa una manita detectando y diciendo están en estas coordenadas ubicados esos portaaviones diríjanles un misilazo sería brutal ver que les hunden un portaaviones de este nivel a los Estados Unidos ¿no? Yo creo que nuevamente Hezbollah es como esa variable de decir vamos pégate péguense sacrifiquemos algunos mártires porque así se les denomina pero para evitar la guerra total entonces regresamos como una especie de guerra fría regional Roberto Pues no solo guerra fría regional mira cuando yo veo que varios portaaviones van para allá que son dos yo digo podemos estar llenos de sorpresas pero pues son meras especulaciones pero pueden pasar ¿y qué tal si Estados Unidos está buscando eso? o sea enviar a unos portaaviones así como diciendo públicamente es te voy a mostrar el poder pero a lo mejor tácticamente o en una estrategia muy estudiada es tírame tírame y ojalá y ojalá me tires un misil o sea ¿qué tal si Estados Unidos está buscando eso? porque si vemos que le hunden un barco o sea el más importante que es el Gerald Ford el el portaaviones más avanzado que tiene Estados Unidos si se lo hunden pues ya que más le pueden hundir porque tú sabes que el Gerald Ford no va solo sino va con un grupo de ataque pero si se lo hunden quiere decir que Estados Unidos está mal y entonces si Estados Unidos en una inteligencia macabra quisiera eso veríamos la escena del Gerald Ford como el 9-11 las imágenes del World Trade Center en llamas en todo el mundo veríamos al Gerald Ford en llamas en todo el mundo en Irán veríamos los festejos brincando de gusto de mucha gente que pues también hay acarreados allá y sobre todo en el parlamento estarían felices y entonces al día siguiente aparecería el presidente que esto les gusta que es como de película el enemigo nos ha dañado y les ha dañado no solo un portaaviones sino que al hundirse el portaaviones pues les daña lo más importante los símbolos de poder entonces como nos ha dado en uno de los corazones que es el corazón militar de Estados Unidos vamos a derrotar decididamente al enemigo y ahí viene otra guerra como la de Saddam Hussein vuelan miles de misiles sobre Terán y empieza una guerra de guerrillas tremenda no será que eso está buscando Estados Unidos por una parte por la otra parte de Hezbollah yo también en los últimos años en estancia en Irán Hassan Arrolá de pronto como que tenía ciertos roces con las decisiones de Terán y había políticos ya gobernantes dentro de la política de alto nivel de Irán que no le gustaba lo que estaba diciendo y decidiendo Hassan Arrolá que tal si también Irán se quiere deshacer de Hezbollah entonces bueno pues órale aviéntate pega al Estados Unidos húndele un portaaviones y pues Estados Unidos feliz deshace por completo Hezbollah se quita un peso de encima Estados Unidos Israel y también Irán en política todo se vale no sé Jesús pues es que a la luz de lo que comentas recordemos que efectivamente Estados Unidos siempre responde la guerra entre Estados Unidos y España para sacar a patadas a España del continente fue porque explota en La Habana misteriosamente un barco estadounidense mueren más de 200 soldados estadounidenses o personas de Estados Unidos y finalmente terminan por responder y por eso sacan a patadas a España después lo vimos también en la invasión de hecho en las invasiones a México es Pancho Villa el que se mete a Estados Unidos es México agrediendo a soldados estadounidenses que andaban en las aguas en 1914 en las aguas de México del Golfo de México en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos recibe también hundimientos de sus barcos en la Segunda Guerra Mundial Pearl Harbor ya lo decías en el caso de Afganistán sus torres gemelas siempre responde no pero lo peor Irak tiene sentido pero lo peor Irak o sea porque ni era Afganistán y luego se fueron contra Irak no estoy hablando de la Primera Guerra sino de la Segunda para inventarle las armas de destrucción masiva porque entonces Irak también había cobijado a los que se fueron de Afganistán cuando los que volaron eran saudíes entonces efectivamente le has dado en el clavo Estados Unidos jamás ataca públicamente sino es el que responde por el pueblo de Estados Unidos y así es o sea veríamos al USS Gerald Ford portaaviones nuclear hundido en llamas la gente en Estados Unidos y las familias de los marinos que iban ahí llorando en todos los noticieros del mundo sería la meganoticia iraníes celebrando también los veríamos en las televisoras de todo el mundo y al día siguiente la decisión de una guerra una cosa cíclica que nos han acostumbrado a ver y finalmente el sufrimiento de la gente de a pie el sufrimiento de los pueblos y las economías deficitarias que cuando sacan se hacen de algún recurso se hacen de un recurso para rearmarse para reactivarse en términos de seguridad nacional y las acciones de las grandes empresas de los consorcios que producen y distribuyen las armas para el cielo para el cielo y quienes invierten en acciones en las bolsas de valores pues también hacen su agosto mi querido Roberto pues mira que cosa tan trágica nos compartes pero finalmente esclarecedora de quien se beneficia de todo este desorden y de toda esta anarquía sistémica oye no te parece extraño que todos estábamos muy pendientes analizando hablando de Ucrania Rusia Ucrania Rusia nadie habla de Ucrania si hay pero ahora la tensión llevamos dos semanas enfocados a la cuestión de Oriente Medio de Asia Occidental como dicen algunos pero de Ucrania que está pasando porque o sea eso es lo que hay que ver o sea ver esta tomar esa distancia y decir que extraño que había sido un fracaso es decir un fracaso total contra ofensiva ucraniana hoy Zelensky promete que va a recuperar todos los territorios anexados por Rusia pero pues imagínate a qué costo y de qué estamos hablando pero efectivamente hay un desplazamiento mediático de allá en donde fueron fracasados por completo todos los miembros de la OTAN la Unión Europea de cabeza en términos económicos y Estados Unidos pues también Roberto querido viendo si para el 17 de noviembre se van al cierre del gobierno porque pues ya no hay dinero que les alcance y ellos van a ver cómo se se permiten prestarse más y entonces elevan el techo de la deuda y luego sale John John Joe Neron Biden Joe Neron Biden diciendo pues aunque estemos a punto de colapsar económicamente necesito más mucho más denme más porque Ucrania necesita otros 60 mil millones de dólares Israel otros 14 mil y de paso para que no se nos pasen los mexicanos otros 13 mil 600 millones de dólares para reforzar las medidas en la seguridad que ya vemos que también nos van a volver a agarrar de piñata electoral no importa si son demócratas o republicanos Roberto efectivamente y y en los pueblos pisoteados los gobiernos cruzados de brazos o callados y los dueños de las corporaciones enriqueciéndose de hecho no se dijo que en Texas por ejemplo se estaba construyendo una fábrica de armas de municiones específicamente para surtir a Ucrania entonces si hay que pensar mucho en eso ¿a quién beneficia una guerra en Oriente Medio? por supuesto que beneficia a las economías que están basadas en la producción de armas es decir olease Estados Unidos Roberto querido por último ya lo habías comentado en una de tus hipótesis pero quiero volver a insistir en ella China Rusia pero China como el gran policy maker del Medio Oriente el que logró sentar a Arabia y a Irán después de que Arabia invirtiera cientos de miles de millones financiando por ejemplo a Saddam Hussein junto con otras petromonarquías para que le hiciera la guerra de los ocho años a Irán que lo dejó muy mal parado en aquella guerra sangrienta del ochenta al ochenta y ocho y luego todas las guerras proxys que han tenido Arabia Saudí e Irán y de pronto los vemos dándose la mano y con un chino en medio en lugar de un gringo un chino en medio viendo como los ministros de relaciones exteriores tanto de la pues de la casa saudí la casa real saudí con pues el representante un representante de muy alto nivel del gobierno de Irán dándose la mano la hipótesis ya la barajaste tú la pusiste sobre la mesa y a mí me gustaría repetirla pues efectivamente para China podría ser conveniente que si hay un desgaste vamos a suponer Estados Unidos pone ahí su Gerald Ford y su Eisenhower alguno de los dos es hundido por Irán o por Hezbollah se hace el caos regional pero todos sabemos que a nadie le conviene una guerra nuclear ni les conviene que usen ni siquiera armas tácticas en todo caso el Moab ¿no? the mother of all bombs este que no es nuclear pero que tiene una potencia brutal que se haya que se haga un desorden allí que Estados Unidos apueste financieramente como lo ha estado apostando y acelere más su quiebra pues es que los chinos así como no han estado con un mal sabor de boca debilitando a Rusia o viendo cómo debilitan a Rusia en Occidente con el tema de Ucrania con las sanciones que la hacen más dependiente incluso de China del dinero chino y ahora pues este escenario viendo cómo de pronto Estados Unidos acelera su debacle cómo Israel cambia su paradigma y el mismísimo Irán si entra una guerra así pues sería dependiente de un otro ¿no? que en este caso China no tiene mucho que perder la razón que hace China llevando barcos gigantescos a esta región del mundo si China observando sería ganón mi querido Roberto sí pero es que China podría tener de enemigos a todos sin saber que los otros todos son enemigos de China por ejemplo Irán podría amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz algo que siempre ha amenazado a Estados Unidos y que a Estados Unidos y al mundo entero porque a las finanzas de Wall Street no le conviene que se cierre el estrecho de Hormuz pues Irán tiene ahí una palanca ¿no? como para estar amenazando pero si cierra el estrecho de Hormuz asfixia China porque China bebe petróleo de Arabia Saudí que sale por el estrecho de Hormuz entonces qué curioso que China también esté mandando barcos justamente a la salida del estrecho de Hormuz que es ahí en Omán o sea fíjate ahí está el mapa si lo cierra ese estrecho que se ve ahí se ve grandísimo pero en realidad mide 30 kilómetros o sea es facilísimo cerrarlo pones unas minas cruzas unos barcos y se acaba pues curiosamente China está mandando seis de sus mejores barcos de guerra ahí ¿por qué? porque si se arma ahí la grande pues por ahí sale el gas y por ahí sale sobre todo el petróleo que alimenta a China entonces pues China no se puede dar el lujo de eso por un lado por el otro lado mi hipótesis que me pides que vuelva a repetir creo que es creo que es muy elocuente porque China ahí estoy viendo abajo de Arabia Saudí está llena Irán es enemigo de Arabia Saudí jurado tanto que en los últimos cinco años Arabia Saudí hizo una animación una animación bien hecha como de Pixar o de Walt Disney de cómo destruía Teherán y mataba a todos los iraníes pero Teherán Irán también hizo una animación tipo Walt Disney para pasarla a todo el pueblo iraní de cómo destruía Riad y Arabia Saudí o sea estaban jurados a muerte y por qué bueno pues porque ambos con sus guerras proxys se daban de atentados con todo por donde sea por ejemplo Arabia Saudí financiaba atentados dentro de Irán en Cujestán que es hacia hacia el Golfo de Oman porque financiaba ahí a suníes que habitan en Irán Irán le financiaba a todos los cutíes que le lanzaban un día así y el otro también misiles Arabia Saudí que se cumplía justo lo de la franja de Gaza lo de la franja de Gaza durante seis años estuvieron bloqueados por mar tierra y aire todo Yemen bloqueados un bloqueo miserable espantoso dramático que llevó a miles de muertos porque Arabia Saudí bombardeaba Yemen bombardeaba sobre todos los cutíes y además lo embargaba para no dejarle entrar alimentos medicinas nada nada porque tenía todo su todo su armamento que no hay que olvidar que Arabia Saudí es uno de los principales compradores de armas en el mundo tenía todo rodeado Yemen por mar tierra y aire y no dejaba pasar nada sin embargo yo planteaba estas cuestiones que me callaban muchas veces decir bueno no pasa ni un gran vemos a los yemenes que están desnutriendo porque no tienen medicinas pero como le hacen para pasar para tener drones y misiles ¿no? o sea ¿por dónde pasan? ah pues ¿por dónde crees? entonces todo es un mar de corrupción y un mar de apoyo de Irán a Yemen ¿no? y ahí lo vemos hasta aquí tengo ganas ahí de tocar ¿cómo es posible que después de esta muerte jurada entre Arabia Saudí e Irán ¿cómo es posible que después de hablar de religión y de decir que el propio Dios de cada uno porque cada quien tiene una interpretación de Dios diferente tenía como misión derrotar al Satanás que estaba enfrente y un chino que ni es religioso viene y lo sienta bueno pues es ridículo ¿no? y después hoy después de escuchar a los judíes que yo 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 me cansé de hacer transmisiones kilométricas de escuchar interpretar traducir a los líderes judíes de cómo le juraban la muerte a Arabia Saudí con justa razón porque todos los días bombardeaban escuelas hospitales bueno hasta los médicos sin fronteras que operaban en Yemen decían por favor no nos bombardeen nosotros solo venimos a atender a los niños bueno era una matanza terrible en Yemen que no se hablaba mucho ¿cómo es posible que de pronto vemos a los judíes yemeníes darse la mano con Bin Salman y ahora hace 4 o 5 días tratando de ser amigos para que les diera paso para llevarle misiles a los de Hamas porque van a apoyar bueno esto esto es ridículo igual de ridículo que Israel tiene bloqueada la franja de Gaza desde el 2007 por mar tierra y aire donde tengo yo amigos gazatíes que me dicen Roberto no es como vivir en México ni en España ni en Rusia tú vas al supermercado aquí en Gaza y a veces hay cereales pero a veces no hay nada vas a la farmacia y a veces hay una aspirina pero a veces no hay nada porque los desgraciados de Israel le abren y le cierran la llave dejan y no dejan pasar los camiones llenos de medicinas los detienen o de alimentos o de combustibles o de artículos básicos para la subsistencia pero entonces ¿cómo es posible que jamás en una noche pueda o en unas noches pueda lanzar cinco mil misiles de dónde los sacaron si no pasaban medicinas no es ridículo o cómo y alguien me decía bueno es que son muy inteligentes y ahí mismo adentro de Yemen hacen los misiles y ahí mismo en Gaza también dentro hacen los misiles pero cómo crees necesitan semiconductores algunas cosas aunque fueran artesanales necesitan algo si no pasan las medicinas cómo es que pasan esas cosas y bueno pues eso no es operable para un estudio a profundidad y un razonamiento a profundidad decir a ver los pueblos están muriendo de hambre porque los opresores en este caso Arabia Saudí no dejaba pasar alimentos a Yemen con trabajos pasados en granos de trigo y los opresores israelíes no dejan pasar alimentos o medicinas le cierran el agua le cierran el gas a los de Gaza pero si tienen tecnología para volar misiles e inventar drones pues eso que se lo crea su abuela perdón por la expresión pero es que es así no obedece a muchos factores geopolíticos internacionales no sólo de la región a ver si con eso más o menos nos vamos dando cuenta de cómo es cómo es el asunto y quién es el interesado de que haya paz ¿por qué se necesita paz? pues porque la ruta de la seda no puede funcionar con guerras o sea nada de ruta de transporte de mercancías puede funcionar en medio de la guerra jamás no puede funcionar en medio de la inseguridad total de terroristas o de bandas no puede funcionar entonces por eso se acabó la guerra entre Arabia Saudí y Yemen porque también por Arabia Saudí va a pasar la ruta de la seda por eso es porque necesita también Bandarabás en donde hay mucha influencia saudí Bandarabás es uno de los principales puertos iraníes en donde curiosamente también va a pasar la ruta de la seda y ahora y ahora son amigos Arabia Saudí e Irán o por lo menos públicamente que se guarden sus rencores divinos y también los hutíes pues también son amigos pero hay un problema Pekín Haifa es demasiado necesario para sacar todas las mercancías de la ruta de la seda para sacarlas al Mediterráneo y entonces llegar hasta Europa y todo lo demás a África a Estados Unidos ¿qué hacemos? y hay unos locos en 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 Palestina que estos sí como que no ¿no? ¿cómo hacemos para que? y hay otros locos peores en Israel que oprimen a los palestinos que jamás van a ceder porque estos están bien bien metidos en su alma con la causa palestina y los israelíes tienen metido en el corazón que son los amos del mundo y no van a ceder a un pueblo palestino pues una guerra ¿no? y ahí alguien va a ser vencedor no importa ¿quién? ¿qué importa si ganan los palestinos? ¿qué importa si ganan los israelíes? le apostamos a los dos ¿no? y ya tendremos paz en uno o dos años porque de otra forma vamos a tener otros ¿cuántos quieres? ¿un siglo más? ¿70 años? o sea esto no va a parar jamás no sé esa es una hipótesis pero si está fundamentada la hipótesis ojo la hipótesis está creo fundamentada en hechos que hemos estado viendo que son hechos concretos y reales con datos duros pues muchísimas gracias mi querido Roberto la verdad es que es bastante bastante interesante y bastante tentador explorarlas porque como bien dices hay muchísimos elementos ya asentados en el territorio o en los territorios hay bastantes datos duros que si los logramos conectar nos podrían dar más respuestas de la que nos imaginamos Roberto querido ¿por qué no invitas a la audiencia casi cuatro mil personas viéndonos en vivo a que se suscriban a Detrás de la Razón y por qué se tienen que suscribir a Detrás de la Razón amigo se tienen que suscribir porque Jesús López Almejo Almejo lo dice solamente por eso andaba pues visiten nuestro canal ojalá se suscriban pero sobre todo lo más importante es que repartan el link porque de pronto pues ahí nos dejan estas últimas dos semanas yo creo que a ti también Jesús pero nos han censurado de una forma horrible cualquier cosa nos quitan el video nos dicen que no se puede ver que no se puede ver si no te registras si no eres mayor de edad si no y después lo elimina le quitan los audios cosas tan extrañas que he visto y bueno pues ahí seguimos y estamos muy contentos con la labor que tratamos de hacer que no es que no es decir la verdad sino simplemente pues ahí exponer los elementos que tengamos y plantear las cuestiones que de eso se trata Jesús me da mucho gusto estar contigo muchas gracias querido Roberto y ya saben mis queridos ser humanos digitales suscribiéndose a detrás de la razón van a encontrar elementos como dice Roberto por lo menos para que cada quien se forme su propio criterio Roberto querido te mando un abrazote saludos con mucho cariño también a Shadi y pronto pronto nos vemos claro que sí ya me ibas a preguntar por algo pregúntamelo por cierto que quede claro que esto no es porque yo estoy en contra de China porque también en mis hipótesis también puedo pensar que la inteligencia de Estados Unidos que tiene todos los elementos también podría estar detrás de jamás y le podría convenir una guerra ahí por los motivos que sabemos de la desdolarización y el poder que se le viene encima de una ruta de la seda y la alineación entre Rusia y China y también esto no quiere decir que entonces esté a favor de China y en contra de Estados Unidos no, no, no estar en contra de absolutamente nadie o a favor de nadie no y también puede estar detrás de jamás ya sea por omisión o incluso financiación o un contubernio ya muy extraño que sería demasiado especular pero todo puede ser porque también esto le viene como anillo al dedo a un estado en desastre en descomposición que es Israel y le viene como anillo al dedo a Netanyahu entonces bueno tenemos esas tres hipótesis que vale la pena tener en cuenta para seguir analizando y con todo el tiempo pues podremos saber qué es lo que realmente pasó y sobre todo ya no pasó sino qué es lo que va a pasar en las próximas semanas yo creo que 2024 va a ser un año interesantísimo y súper importante para el futuro de todos nosotros como humanidad Jesús ahora sí pregunta sin duda alguna querido muchísimas gracias bueno te tengo dos preguntas la primera ¿por qué no retomamos este tema el factor china en el medio oriente en un par de semanas? perfecto y la otra mi querido Roberto la primicia de que vas a ser papá? sí mira no lo he dado pero entonces la primicia va a ser aquí en en tu programa efectivamente Shady ya estamos esperando bebé hay muchos que están sí que ya están ahí este especulando porque Rubén pues este ya ves que también le gusta hacer periodismo profundidad y como que como que intuyó y me preguntó yo como que fui un poco ambiguo pero dejé entrever pero no quise dar la primicia pero bueno ya tú que estabas pendiente pues también tienes súper capacidad de investigación y ya pues ya te la soliste pues sí 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 y este y pues ya pronto ya pronto estamos muy contentos wow muy felices porque sobre todo porque en este mundo Jesús el traer un bebé significa además de que bueno esto ya es un cliché una gran responsabilidad un un compromiso con con el mundo un compromiso con el bebé pero más allá de todo esto que ya todos los padres lo han dicho yo creo que significa en este momento de tanto caos y tanta violencia y tanta sangre que no es exclusivo de este tiempo sino que toda la historia ha tenido sus picos pero creo que significaría como una estrella cada bebé podría ser una estrella de paz de amor entre no más que en la franja de Gaza sí 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 independientemente de religión o ser ateo o ser religioso o ultra religioso no importa pero traer ayudar a una nueva vida nos da esa esperanza y por eso más que todo por eso estamos felices nos da la esperanza de que la vida se sigue abriendo paso y que para la vida todo esto pues es pasajero esa es la esperanza y que viva la vida de todo corazón Roberto con todo el cariño del mundo el amor que sabes que te profeso muchas felicidades hermano muchas gracias me encantará verte en esa faceta Roberto por supuesto estás invitado al estreno gracias amigo fuerte abrazo gracias los abrazamos mucho y los queremos mucho a tu público sobre todo a tu canal a tus enseñanzas maestro doctor gracias por tus aportes tan valiosos en detrás de la razón gracias Roberto un abrazote y felicidades y gracias también a ustedes mis queridos en números digitales por habernos acompañado por haberse desvelado con nosotros acerca de estas reflexiones que nos preocupan y que también nos ocupan si les ha gustado esta información les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta aquí en la parte de abajo que compartan también la transmisión para que lleguen más personas si desean saber más acerca del conflicto palestino-israelí en la descripción del video les decimos cuáles son los pasos que hay que seguir para conseguirlo en la descripción Gracias.